6.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 8, 8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana Tarde de Viernes Mira Aries Ella se da como una cosita, como un swing Tarde de Viernes Pero está viendo Aries Ella está como maquillada, es como maquillada Tarde de Viernes Ella tiene como un swing Sí, ella está como una cita por medio Tarde de Viernes Y tú le viste los jeans que tiene Pero es en Hochi Ella se pone nerviosa Y bonito que se ve cuando se son rojas Por la calle de la piel canela Sí, 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 sí Tarde de Viernes Y mucho tapón Viernes 15 Y el canela Eso es de Bobby Capó, señores Bobby Capó Bobby Capó Tarde de Viernes Tarde de Viernes Tarde de Viernes Con una noticia mala para oñonguito Hoy día 15 16 de noviembre Es el Día Mundial Sin alcohol Yo espero que ustedes lo celebren Yo creo que yo va a quedar Lo que yo espero mañana Yo no voy a llamar a oscuro a ustedes A las 6 de la mañana ¿Están despiertos ya? Tarde de Viernes Tarde de Viernes Un Viernes 15 Día Mundial sin Alcohol El Día Mundial sin Alcohol Justamente hoy Aries, averíguame ese dato No, por favor No le creas hoy No, créeme Día Mundial de no alcohol No alcohol Tarde de Viernes No va a poder cumplir este día Bueno Bueno, vamos a ver Dice Yo tengo el dato aquí Yo tengo el dato O sea que lo mismo el dato Lo tuyo lo son los datos Mira, hoy día 15 El Día de Noviembre Es el Día Mundial sin Alcohol Pero alcohol para la herida No Establecido por la Organización Mundial de la Salud Con el objetivo De fomentar la responsabilidad A las personas Sobre todo los jóvenes ¿Cómo así? De los jóvenes Para controlar el consumo de alcohol Ah, no, pues eso es para los jóvenes Nosotros los viejitos Podemos No, no, no A los jóvenes Ah, hoy tú eres viejo Ahora yo estoy viejo Hoy tú eres viejo ¿Dónde vas conmigo? Ustedes iban peleando conmigo Hoy tú eres viejo Eso es para los jóvenes Para que no manejen En las calles borrachos No, lo que pasa es que ya Ya los chiquitos No tienen cura Tú te vas a ver Tu trago tranquilo En tu casa Como el trago mío Es responsable Que yo llego a mi casa Pongo mi video Tarde de viernes Hoy tú eres joven No, eso es para los jóvenes Tú ves como mamá hoy Y hoy prendimos ya Viernes 15 de noviembre Sin alcohol ¿Cómo fue? Yo estuve con mi mamá hoy ¿Hoy? Hoy sí me pasé la mañana entera Oye, mira, Flor ¿Y tú sabes lo que prendimos? La pampara No, el arbolito No, el arbolito La gente cree que es todo un relajo Y que la pampara Imagina genial Y yo mamá ¿Cómo está esto? ¿Tiene la pampara prendida? La pampara está viral Señor, no le metas relajo Oye, mira, prendí la pampara Antes de viernes Oye, doble jota ¿Qué le parece que hoy día 15 de noviembre? ¿Cómo fue? Hoy doble jota Hoy día 15 de noviembre Es el día mundial sin alcohol Gracias ¿Cómo un día mundial sin alcohol? Un día 15 Un día 15 Y viernes Y viernes Oye, ¿cómo mundial? Pero que fue la organización Oye, fue la organización mundial de la salud Usted sabró que es la organización mundial de la salud Claro Ajá Pero que eso debieron poner, lo que se yo Un día que no fuera 15 Un lunes, lunes No, porque los lunes se debe también un miércoles Por ahí un martes Es lo que no tiene que le supernante Oye, ¿a tú entiendes que hoy? Viernes 15 Usted no lo respete este día Oye, ¿no? Hay muchos días que no se respetan Ni este uno Oye Ahora, este día va dedicado a la juventud La juventud que aguante el brazo y nos duela Nosotros los viejitos nomás Hoy tú eres viejo Hoy yo estoy viejo Está bien, te voy a asechar Dios mío Te anoté esa Dios mío Tarde de viernes Muchos tapones Bueno, pues ya lo saben Así que Por ahí andan las cosas En esta tarde de viernes Amorito, voy a mandar algo Nosotros estamos más flacos Nosotros estamos más flacos Estamos en forma Acuérdate, acuérdate que él está Yo voy a comenzar con una dieta Estamos ahí luchando Batallando Está batallando Te mandé algo, Amorito Le está bajando Sí, le he bajado a los refrescos A los refrescos No, porque acuérdate que él dijo aquí en 10 pasados Es que es un tema de sexo Un tema de sexo No, que además Él quiere Bajar un par de libras Por aquello de la Navidad ¿Verdad? Claro, para ponerme nítido Pero como quiera uno la recupera La Libra en diciembre En diciembre se come y se bebe No, mira Lleva a Malaguetón Mira como ustedes muchachos Que da pena No, con Malaguetón no hay nada que hacer Se va el año que viene Si Dios quiere No, que Malaguetón Cómelos que aparezca Hay cerdo Hay cerdo Hay arroz Él le da aquí duro Y cuando llega allá Se mete relleno No, se mete relleno Malaguetón come albóndiga de la nevera Fría, fría Fría, no tiene que ver No, no, Malaguetón No tiene nombre Y después entonces Los domingos Después que él le da la merienda ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Borona La borona Borona Chofán con borona ¿Qué es eso? Chofán con borona La borona del pollo que queda Después que yo le doy a la cerveza en la madre Con 30 yo seno ¿Cómo con 30? ¿25 Chofán y 5 borona? No, 30 Chofán Échamele borona y cachú Ay, mi madre de Dios Y dos arrodillados en mi casa Dice borona y cachú ¿Usted cómo es borona? Pero eso es bueno Porque eso es como la harinita del pollo Eso es un toque Eso es un condimento Un condimento bacano Miren, WJ Yo te como siempre tengo que preguntarle ¿Y qué usted comió hoy? Hoy tuve que debía la dieta Porque hoy fue un día de mucho ajetreo ¿Pero cómo que debía la dieta? Claro, porque yo no pude detenerme Y tenía que frenar en el Duarte Comprar un medio pollo horneado Espérate, espérate ¿Qué es frenar en el Duarte? El Duarte es un barrio, urbanización No, pero ¿qué es lo que es frenar en el Duarte? Oh, cae allá Cae allá Cae allá Frenó allá Pasa por ahí, sí Hasta para el carajo Entonces es un puesto de pollo horneado Ajá No me daba tiempo Porque yo tenía que ir a la barbería también Tampoco me dio tiempo Ajá Andaba con unos tigres Haciendo una cuanta de diligencia Y ¿qué es lo que es? Vamos a comer una pesa Y yo daré para allá Y a eso le dimos hoy ¿Le dieron una pesa? No, comimos una pesilla O sea ¿Cuántos pedazos reales? No, yo me comí dos pedazos Y un palito ¿Cómo que? ¿De lo que tú? Un brishti Un brishti Un brishti O sea ¿Esa fue su comida hoy? Esa fue mi comida ¿Usted está topado? A la 6 hay que pedirle algo Hay que traerte comida hoy A la 6 hay que pedirle algo Yo estoy en doble jota Yo estoy en rabia temprano ¿Estás en rabia temprano? ¿Qué tú quieres comer doble jota hoy? Dime No, no, no Tú sabes lo que caiga Vamos a brindarle unos carpaccio Con ravioli ¿Uno quiere unos ravioli? No, eso suena como muy fino Nos manda una vaina de chicharrón Una capresa Una capresa ¿Uno quiere chicharrón y pollo? No, le dimos chicharrón ayer No podemos retuitear hoy No, pollo, pollo No, pollo, pollo Carnita Oye, carnita Doble jota Confía en los ravioli De re, de re Confía en los ravioli Reguiza Vamos a ver que te conseguimos hoy Vamos a ver que te conseguimos hoy ¿Una capresa? ¿Una capresa? ¿Capresa un viernes? Pues un Kentucky Este es el hombre de Kentucky Ah, eso es de allá de Kentucky Ah, no, pues dale para allá también Te mando un con capresa Dale, dale, dale para allá Le damos Después de correr el Sander voy yo Mira No, no, no Entonces Mira, entonces Hoy es viernes, ¿verdad? Viernes 15 Día Mundial sin alcohol Día Mundial sin alcohol Para la juventud No, 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 ningún juventud Para todo el mundo Para la juventud Que no se descalquen No, no, no Para todo el mundo Día Mundial sin alcohol Pero, Dios mío Hay unos sentimientos Está bien productor de cine Bueno, hoy La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud Nos va a tener que excusar Que excusar Porque a propósito De que hablamos De que hoy viernes 15 Es el Día Mundial sin alcohol Inmediatamente Me enviaron esto Calle de la Turuleca Ha puesto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué amargo! ¡Ay! Llegó el viernes Y no porque viernes Viernes 15 ¡Ay, ay, ay! La Lanita La Lanita La Lanita La Checha La Lanita ¡Ay, ay, ay! Como una C Como una Mayguito A cualquiera le da Hasta el agua lo contiene ¡Hey, yeah! El cartón El cartón El cartón ¡Ay, ay, ay! La Checha ¡Qué amargo! ¡Qué burla! ¡Va, va, va! Bueno, ya sí, sí ¡Ay, mamá! Friday Today is the day ¡Ay, la Checha! La Checha Y lo dice claro Vamos a llevarle a 15 Ese no va a repetir el día Ese no va a repetir Ese no lo va a repetir Bueno, señores Yo tengo aquí una inquietud Ayer lo tocamos El tema de una manera Somera Diría yo Pero yo quiero que Entremos en la profundidad Del análisis Coloquial de este programa A ver Ciertamente, entonces ¿Alita no es barbecue? Claro que no ¿Eh? ¿Alita no es barbecue? No, no ¿No? No, no ¿Alita no es barbecue? ¿Cómo así? Yo pienso que sí, señores No, porque hay gente Que hace un barbecue de Alita Oye lo que pasa Oye lo que pasa No, no Obligatoriamente hay que acompañarlo Con una chuleta Y una costillita Y una barna Es que invite a su casa Con barbecue Estoy preguntando Y nada más tenga Alita Eso no es barbecue Va a pasar vergüenza Claro, verdad Señores Hay que respetar el bolsillo De los otros Entonces no lo hagan No lo hagan Hagan la frita Que la hagan frita Si usted nada más tiene Pacotillita Haga su barbecue de cotillita No, no Es que el barbecue No puede ser una sola cosa No es verdad No está bien Pero compre maíz Oye Maíz va en el barbecue Pero el barbecue No se compa Eso es parte del barbecue Usted no puede invitar Una gente a su casa A beberse un trago Si usted nada más Tiene medio pote También Con todas las actividades En tu casa Tú debes tener Varias bebidas Claro Nadie bebe lo mismo Y si no las tienes Tú dices El que quiere Traiga lo que va a beber En el barbecue Tiene que haber Un corte por lo menos Varios cortes Un sirloin Por lo menos Algún tipo de corte Pero lo importante Lo es compartir señores No, no, no Y comer Entonces Usted entiende Alita no es barbecue No, pero que es lo que dice el maestro No, no No es barbecue Porque si usted va a hacer un barbecue Compre salchicha Compre chuleta Compre costillita Compre mulo Y compre ala Y ahí el barbecue está completa Y el churraco Y el churraco No, eso es una vaina Ya Eso es otro nivel Y usted Yo pienso que hay que respetar El bolsillo de la gente Si la gente lo que tiene es palita Ajá Y un maicito Y una chuleta Bueno que se vaya ahí Dios mío Y usted No es barbecue No es barbecue Y usted No es barbecue Está bien ¿Qué es un barbecue? Yo tengo una salida Para ese tipo de cosas ¿Cuál es? Por ejemplo Tú invitas un compartir Y sacas salchicha y alita Tú no invitas a barbecue Ajá ¿Un compartir? Un compartir Ah Está bueno No anunciarlo como barbecue No Porque no es barbecue No es barbecue Él llega Tú sabes que tú tienes el barbecue Entonces él llega Soporta con una salita Eso es un par Se lo mató Es picadera pesada Oye Es picadera pesada Tú entendías Es picadera caliente Ahí está Ahí está Mi amiga Mi amiga Coco Fina 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 Yo estoy de acuerdo No, no Entonces Todo lo que diga Coco Yo lo creo ella Porque Coco Coco Pero sácame a pasear Mi hija Venga buscame una tarde Y llévame ¿Qué dice la Coca? Para yo ver Que es lo que está pasando En el mundo Porque así no puedo Llévame contigo Dice Coco Nunca pollo en barbecue ¿El pollo no va en barbecue? No va en barbecue ¿Cómo va a ser? No Nunca pollo Paso a explicar algo Alguien que me lo explique Las alitas entraron a barbecue Y como un tente ahí Para los muchachos Ay, mi madre Entonces Las salchichas Se estaban yendo de una vez Por eso es que Varias marcas Tienen salchichas chiquitas Para rendirlos Porque se veía feo Una salchicha grande Dice que corta para tres Y feo que se ve un sitio Dice No boten los palillos No boten los carajitos Como que van a pedir apuñaladas Con sus palillos El día entero vacíos Porque están para Cortar los palillos también Para las salchichas Entonces las alitas Las alitas es una entrada Es una entrada Es una entrada En lo que la carne fuerte Bueno, pero vamos Me escribió un amigo De que es el día de hoy El día mundial sin alcohol Él dice que eso merece Un trago para celebrar Algo buena Yo me voy a llevar a él Buenas Hermano Eso no es barbecue Ok, alita no es barbecue No, Ochi Ochi Me pasó un tente ahora mijo Marcando el número Marqué el 3-3-4-5-1-0-0 Oh, me parece muy bien ¿No te cayó? Muy bien Mira Dice el doctor Aracha Profesor Ni la alita es barbecue Ni la champola es jugo Ay, mi madre Buenas Ochi ¿Qué es el día? Día mundial sin alcohol No, me voy a la mano Me lo voy a la mano Me dice nuestro querido amigo Luis Miguel Leclerc Ey, Luis Miguel Luis Miguel Leclerc Tenemos que hablar Seriamente Pero seriamente Porque Tú sabes que yo sigo La cuenta de la tapa Wow, la tapa Pone cualquiera rápido Chacho Yo salí un día De mi casa Después de tener una pijama Oye Luis subió el otro día Un plato Yo necesito probar eso ¿De qué se trata? Es un asunto como chino Como Luis Refrécame la mente Es como Wow Vaya mandándomelo profesor No, no, no No, no La foto Para que Es un asunto que es como chino Como que tiene huevo Tiene No, eso no es chofán Él sabe lo que Me dice Luis Miguel Leclerc No, no es la sopa Es otro asunto Luis Tenemos que hablar seriamente Creo que el domingo Pudiera ser el día Dígame Mira, me dice Luis Que Ni la alita Ni la salchicha Es barbecue ¿Y entonces? Hay que tener obligatoriamente Cortes Y algún filete ¿Pero por qué? Señora, que son finos Los que están llamando son finos No, finos no Que esa es la verdad Señores Hay que arrepentir el bolsillo Oye, oye, oye Señores Definitivamente Están acabando con las alitas Dice Joselito ¿Pero por qué? Que las alitas Son entradas del barbecue Para probar el carbón Es para ir probando el carbón Eso es como 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 los queches El que calienta un piche Tengo seis picheos ¿Cuántos picheos? Seis Exacto Joselito Déjame, perdóname Déjame recordarle a Joselito Joselito Olvidaste tus orígenes En Villaduarte Cuando tú bebías ron ¿Cómo se llama el grande? Que andaba siempre con él Y hacían alitas ya El lolo El lolo Para ponerle los pies Para ponerle la tierra Sí, pero compadre El que haya usted vivido En casa de madera ¿Por qué usted no cumple En casa de madera? No estoy en tu lado Para volver para atrás Me escribe Jennifer Desde Boston Y lo primero que dice Jennifer Es que le gusta la camisa Que tenemos puesta Gracias Jennifer Mi camisa, mi camisa Que le gusta mi camisa Y dice Y una curiosidad Joselito Mi baby Albert Mi baby Albert Se pasa el blower todos los días ¿Qué? No, eso es lo que Eso es natural Madre mía Que eso es natural ¿Pero por qué? Que se pasa el blower Ay Dios Madre mía Él anda sin blower Y se pasa el blower todos los días Actividades puntuales Eso es una Aló buenas Ok, gracias Aló buenas 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 ¿De aquí? Buenas Sí ¿Qué pasó? Dos cosas, Joselita Primero Alita sola No hay barbecue Alita no hay barbecue Ok Segundo Aló Segundo Cortes y filetes Tampoco hay barbecue Y entonces ¿Qué es lo que hacemos? Chuleta Sanchilla ¿Qué? ¿Cómo se le va a meter Cosa y filetes en barbecue? Ya lo sabemos Un churraquito Bien cortado Bien sazonado Sí, señor Señores, por ejemplo Ahora estoy yo intrigando ¿Qué es lo que es un barbecue? ¿Qué lleva un barbecue? Yo regularmente Pero perdón, perdón Vamos a contextualizar Ok El barbecue debe tener O sea, por ejemplo Un buen barbecue ¿Qué debe tener? Tente ahí Alita Hamburger Y salchicha No, guayano Sí, eso es verdad Eso es para los muchachos Vamos a escuchar Vamos a escuchar J.R. Vamos a ver Nunca hamburger ¿Usted no ha ido a Nueva York? Señor ¿No ha ido a barbecue en Nueva York? No, no, no El que ponga hamburger Un barbecue está inventado Perdóname Vamos a ver Dígame, señor J.R. Le dejamos el escenario Habla de un barbecue Habla de un barbecue Yo le paché con la salsa Ahí está el barbecue Ok, vamos a ver Oye, lo que sucede Es que se utiliza carnes Que sean propensas A destilar grasa Sobre el carbón Para que esa grasa Sobre el carbón Provoque humo Y ese humo Le da un sabor especial A la carne Va bien Por eso el oyente que llamó Y dijo que filete no En cierta parte tiene razón Porque no bota Porque regularmente El menor de edad no bota La chuleta Depende grasa La costillita Depende grasa Y el churrasco también O sea, por ejemplo Usted estaría de acuerdo Con lo que me escribe Mi amiga Germania Que dice Papá, papá Nunca hablan ni mulos En el barbecue Un buen barbecue Debe tener un ribeye Sea loin Flat meat Y churrasco Oye, está de acuerdo El no conoce ninguno Él no conoce nada De lo que tú me dices Oye, voy a beber agua Que me devolvió Y me dio No le vamos a ver No sé nada El churrasco Él no conoce Usted no conoce nada No sé lo que nada De eso, ¿no? Si me lo dicen en español Puede ser No, pero ¿cómo? Es su nombre Es su nombre Es un corte Es un nombre Un corte de carne Sí No, no sé Por ejemplo En ese circo que no es Sí, claro que sí Ok Si yo le digo Si yo le digo Por ejemplo Doble J De Rivai Silón O Flat Meat Que yo le quiero brindar Uno de esos cortes ¿Cuál usted prefiere? ¿Cuál usted prefiere? No, yo dejo que usted lo elija Porque yo sé que usted no me va a meter en medio Usted no me va a meter en medio ¿Usted comería un vacío? Un vacío Un vacío es bueno No, yo no sé Que vendría siendo un vacío Porque vacío le dicen A los gániqueques Que no le echan nada No Es verdad Dios mío Increíble Dios mío Terminaste J Porque yo no creo Que donde hay muchachos Ocho Y tú debes tener No, no, está bien El caso El pan calentarte El caso del pollo Sí El pollo En particular Hay gente que no le gusta La carne roja ¿Qué es lo que pasa con el pollo? Dígame Hay gente que no le gusta La carne roja Y come pollo El pollo es muy tradicional No puede faltar Lo fino que está Pero un muro entero Por un muro entero Sí, el muro entero Porque se hace incómodo Tú estás volteando El muro corto Sí Entonces es más práctico Tú tiras el muro entero El muro ancho Y pechuga fileteada Pechuga fileteada Para abrirla Porque si no se queda Como medio Muy seca Estoy de acuerdo contigo Bueno Rápidamente Saludos al señor Rainer Montaño Que está en sintonía Con nosotros Rápidamente 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 El Twitter se activa Dice Wendy Enríquez J.R. debe bajarle Dos rayitas a su finura El hamburger Que pertenece al barbecue Saludos desde Orlando Es verdad Porque yo he visto Mucha gente Que prepara Se hace en plancha En parrilla Bueno Mira me dicen Por aquí de Nueva York Dice nuestro amigo Guillermo De New Jersey Maestro Yo le ajota Que todos los sitios De barbecue Se incluyen hamburgers Y en Texas Y en Texas Son famosos Porque lo hacen Gigante Ay si Dice por aquí Warren Cordero Que en el barbecue Nadie va a estar De acuerdo Porque todos tienen Sus diferentes gustos Y posibilidades Estamos de acuerdo Que las alitas No son barbecue Ok Ya lo saben Si Si viene siendo Un plato de entrada Dice Elvis Cruz 50 alitas Para los tigres hambrientos Los cortes de carne Luego Para la gente Dios mío Este es internacional De Los Hamptons Que dicen De Los Hamptons No es Los Hamptons En New York Con la hamburguesa El Jodó Es obligatorio Porque a mi club Es familiar Y hay niños Ahí está Ahí Jodó Si tú hablas a un niño Un barbita Complicado Internacional Buenas Buenas De dónde me hablas De Nueva York De Nueva York Dime Perdón Son como la ropa La lista En los barbites Son como la ropa Con huevo Como la ropa Con arroz con huevo Como la ropa Con huevo Porque tú te lo comes Por deseo No necesidad O sea que Un barbecue de alita Nada más Eso es por deseo Ok ¿De dónde hablaste De New York? Sí Y otra cosa En los barbites Perdón Por ejemplo Aquí Aquí en los barbites Que se hacen aquí En los parques Ahí en Wetter Y en Solano Tiene que se van a beber Lo que ponen es Alita Y salchicha Porque es para picar nada más Alita y salchicha Dios mío Bueno Bueno No hablen mucho Los buenos Yo mucho Barbecue en mi casa Un barbecue exitoso No puede tener Solamente alita Porque eso es baratado No, no, no El barbecue Escúchame El barbecue tiene que tener El barbecue tiene que tener Las alitas como entrada Como picada Pero tiene que tener Sus salchichas De diferentes tipos Salchicha alemana Salchicha italiana Tiene que tener Carne para hamburgues Las hamburguesas Tiene que tener costillas Y tiene que tener chuletas Estamos hablando del criollo Uno hace Para hacerlo Bien, 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 bien Tiene que tener todo eso Y eso se consigue Baratísimo Ahora Si tú lo haces de alita Nada más Eso no es un barbecue Eso es un relajo Ok Entonces alita No es barbecue Definitivamente Por ahí va el asunto Dios mío Ochi A mí me encantan las alitas Pero eso no Pero eso no es barbecue Búscalo que inventaron El barbecue Esa vaina es gringo Y argentino Por esos lados Esa gente no come el pollo De este de vaina ¿Qué pollo el carajo? Dios mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay A la bandera, a la bandera, a la bandera de mi corazón. A la bandera, a la bandera, a la bandera de mi corazón. Señores. Tranquilo, tranquilo. Bueno, sí, sí, bueno. Bueno, la gente es bueno. Pócame el medio, pócame el medio. Esto es con la gente de Zambil, ya llegamos aquí. Cuéntame, Patricia. Patricia, Patricia, pararán, 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 parán, parán, parán. Cuéntame, Patricia. Allá adentro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Felices de estar aquí en este programa, esta dinámica tan chévere, tan... Ya una tradición en toda la familia dominicana. Ay, gracias. Patricia, cuéntame, este aguinaldo tempranero que tiene Zambil. Así es, estamos... Porque es temprano todavía. Destruye la idea. Estamos de trulla navideña porque mañana inauguramos nuestro encendido de Navidad. Estamos celebrando ya toda lo que es la inauguración de la Navidad en el Centro Comercial y vinimos a invitarlos a todos a que vayan mañana, nos visiten y compartan con toda la familia. ¿Y eso será a partir de qué hora, Patricia? 6.30 de la tarde. En Zambil. Pasillo Central Nivel Kennedy, Zambil, Santo Domingo. Bueno, señores, vamos todos mañana para Zambil a celebrar ya el inicio de la Navidad en este centro comercial tan importante de la República Dominicana. Ay, sí. Así es, les esperamos a todos con sus niños, nietos, sobrinos, mamá, papá, todo el mundo. A partir de las 6.30 empieza el show, pero le solicitamos a las personas que lleguen más temprano para que se acomoden y encuentren espacios. Correctamente. Saludando al Santa que está aquí. El Santa está aquí. Santa, Santa. Siempre buena Navidad para todos. Yo me lo puedo buscar como Santa Claus. A mí me lo ponemos un gorrito. A mí me lo ponemos un gorrito y ya. Tú sales barato como Santa Claus. Yo salgo barato como Santa Claus. Con una barriguita y un gorrito. Va donde Billy que te ponga un poquito más de barba. No, ya, ya. No, la barba está bien ahí. Lo único que te va a traicionar es la risa. Sí, exactamente. Es una risa de un chivo pausado. Bueno, pues ya lo saben, ya lo saben. No, pero a mí hay que tocarme salsa para tu lecho. Bueno, salga malo de allá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sigo contento, alegría y sabroso Bueno pues ya lo saben, celebramos el día de San Luis ¡Caigó la salsa! Salsa Patolechón El gago, el gago, el gago Uno de los clásicos de la Navidad Uno de los clásicos de la Navidad Salsa Patolechón ¿Quién es el autor de ese tema? Bobby Capó Benny Moret Tony Bennett No señor El autor de ese tema es Mundito Espinal ¡Mundito Espinal! Dios me lo tenga donde no se moje Mundito Espinal es el autor de Salsa Patolechón Rafael Edmundo Espinal Mundito cariñosamente Buen dato Buen dato No la misma pela No la tienen montada No la tienen montada Sobre el amor de barbarazo Oye, que problema Todos los años la misma gente La misma pena Oye, que problema Todos los años la misma gente La misma pena ¡Ay el día del cañonazo! No tiene comparación Este es abrazo y abrazo Siga con un bufeno, te da vuelo adicto Palazzo de casa y casa, hombre para tu sopo Vale, vete a la resaca ¿Cómo fue? Oye, qué problema Todos los años la misma gente, la misma pena Oye, qué problema Todos los años la misma gente, la misma gente En la avenida del Pinto, se junta la muchacha Entra, 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 entra Bueno, pues ya lo saben, San Luis, mañana comienza la novedad Gracias Patricia Muchísimas gracias a ustedes Es el mismo golpe